1, 2, 3, 4 Aquella noche, aquel hotel Aquella historia que tengo aquí La tengo aquí Buscando siempre lo que no sea Y lo importante es a dos metros de mí A dos metros de mí Tirado en el suelo, mirando al techo Pensando en todo lo que yo Escribo de esto, vivo por esto Porque solo esto me da Adrenalina Mágico Me hace sentir único Vivir en equilibrio Adrenalina Adrenalina Mirando fijo La luz de un LED Esta ciudad Es tan distinta de mí Y tan lejana de mí Tirado en el suelo, mirando al techo Pensando en todo lo que yo Escribo de esto, vivo por esto Porque solo esto me da Adrenalina 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 Mágico Me hace sentir único Vivir en equilibrio Adrenalina 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 E Oh E Porque allí donde vaya E Oh E Yo sigo mis pisadas E Oh E Me levanto en mi casa Me basta con mis dosis Adrenalina 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 Mágico Me hace sentir único Vivir en equilibrio Adrenalina 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 Adrenalina